Bueno chicos, la barra sigue, estamos en 10 minutos como máximo de poder ya subir al escenario le estamos tomando las imágenes para nuestro portal, por internet, para todo el mundo RadioCosumario.com.ar, bienvenido, feliz primavera Feliz primavera para todos ¿Algún otro lugar que tenga que tocar después de acá? Nada, ¿no? En casa Bueno, bienvenido, bienvenido, es una locura la cantidad de gente que hay Bueno, muchas gracias a la gente de Jesús María, a la gente del norte que siempre nos apoya así que muchísimas gracias y vamos a festejar juntos la llegada de la primera vez Bueno, te dejamos dos minutos para que te acomode Dos minutos, a los dos treinta ya estás en mi vecina